Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo y nuevo reaccionando de partido de Champions, en este caso le toca al Barça y tenemos que decir, ya es oficial, el Barça es equipo de Europa League antes de empezar este partido, el Inter de Milán ha ganado 4-0 al Victoria Pilsen, lo que conlleva que el Barça jugará por segundo año consecutivo la Europa League. Es un palo bastante gordo, se veía un poco venir, ya dijimos que un 95% esto iba a pasar, mañana ya lo hablaremos en el canal junto al análisis de este partido que vamos a ver ahora, pero oye, el Barça tiene que jugar hoy, tiene que dar la cara, tiene que demostrar que podía competir perfectamente frente a todo un Bayern hoy, que el Bayern de hecho, el Bayern va a tener que ir a ganar el partido de hoy, porque el Bayern se está jugando a partir de ahora el primer puesto con el Inter, el último día se enfrenta a ellos, pero si ganan hoy aseguran matemáticamente el primer puesto de Champions, así que imagino que irán a por todos los del Bayern. Así que el Barça a dejar el listón alto contra un equipo grande, Xavi saca Terestén en portería, Bellerín por la derecha, Valde por la izquierda, Koundé y Marcos Alonso de central, no juega Eric García. En el medio, repítelo del otro día, cuatro centrocampistas con Busquets, Kessier, Frenkie y Pedri, Gaby es suplente, y arriba Dembélé y Lewandowski. Y bueno, Pedri lo pongo ahí como falso extremo, como el otro día, vamos, como el día del Athletic Club de Bilbao. Así que por su parte, el Bayern sale con Ulrich en portería, no juega Neuer, punto a favor del Barça. Marraoui por derecha, Davis por izquierda, De Ligt y Upamecano de centrales, con Kimmich y Goretzka en el centro. Gnabry, Musiala y Mané, y arriba Chupo Moutin. No juega Müller, así que vamos a ver, bueno, ni Müller ni Sané. Entonces vamos a ver, porque ahí tiene el Barça, va a jugar sin delantero el Bayern. A ver si Chupo Moutin. Así que vamos a ver qué hace el Barça hoy, la porra en mi Instagram como siempre, y no me enrollo más, y vamos a por el partido. ¡Ojo! ¡Diabí, Diabí! ¡Gol del Bayern Leverkusen! ¡Gol del Bayern Leverkusen! ¡Gol de Diabí! ¡Ahí está la verdadera chamineta! ¡Ahí está la verdadera chamineta! ¡Ojo a Mané! ¡Mané! ¡Mané! ¡Y gol del Bayern! Bueno, 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 bueno. Dos goles ahora mismo a los españoles. Acaba de marcar el Bayern Leverkusen, acaba de marcar Diabí, y acaba de marcar aquí en el Camp Nou Mané, el primero para el Bayern. Los dos Bayern marcan a los dos equipos españoles. Coincidencia. Ojito, porque minuto 9 en los dos partidos, y complicaciones para los españoles, ¿eh? Está quejando el Atleti una falta a Griezmann, que es totalmente inexistente, no hay falta. A ver si hay fuera de juego en la del Bayern Leverkusen. Creo que no, pero por si acaso vamos a ver. No, no hay fuera de juego. El gol del Leverkusen es legal, y el gol del Bayern también es legal. Mané no está fuera de juego, está Bellerín tapando esa posición. Qué buenos mané, macho, definiendo, tío. Qué buenos mané definiendo. Pues adelanta el Bayern Múnich, ¿eh? Si no era mazazo para el Barça salir a este partido sabiendo que es equipo Europa League, imagínate el mazazo ahora sabiendo que eres equipo Europa League y estás por debajo en el marcador con el Bayern Múnich. Duro, pero es lo que hay. Tiene que intentar el Barça remontar para dejar el listo en alto. Uy, qué bueno. Ojo. Ojo Chupo Moutin. Bueno, si ya marca Chupo Moutin también. Mira abajo. Chupo Moutin. Ojo al Bayern que puede hacer el segundo. Chupo Moutin. Gol, pero no sé si es fuera de juego, ¿eh? Acá de marcar Chupo Moutin el segundo para el Bayern, pero la posición es dudosa. Sí, quiero verla. No ha levantado la línea de la bandera, pero quiero verla porque creo que está un pelín adelantado Chupo Moutin, ¿eh? Vamos a verlo, pero el Bayern acaba de poner el segundo en el marcador, en otra contra. Minuto 31. Vamos a ver que nos van a dar la repetición ahora mismo. Aquí se va a ver. Aquí se va a ver. No es. Está Bayern abajo. Está Bayern. Está Bayern, amigos. Va a subir al marcador el segundo del Bayern Múnich. Va a subir al segundo del Bayern al marcador. Gol de Chupo Moutin. Hacíamos antes la coña con ya solo falta que marque Chupo Moutin. Pues ha marcado, amigos. Ha marcado Chupo Moutin. Uy, Mane. Uy, Mane. Uy, lo que ha sacado era Bellerín. Musiala. Musiala. Musiala para Ter Stéber. Madre mía lo que ha tenido el Bayern. Se han dormido en defensa ahí. A punto ha estado Mane de hacer el tercero, ¿eh? A punto ha estado Mane de hacer el tercero para el Bayern. Ojo, Lewandowski ahora. Uy, cuidado, 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 cuidado. Cuidado el penalti. Penalti. Penalti para el Barça. Acabamos de pasar de un 0-3 a un 1-2 posiblemente. Por penalti de Ligue. Yo creo que sí. En directo por lo menos me lo ha parecido que ha pisado Lewandowski. Vamos a ver la repetición, pero creo que sí, ¿eh? Hostia, pues yo creo que toca balón, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí la toca, ¿eh? No es penalti. Se lleva el balón, ¿eh? Sí, sí, sí. No es penalti, no es penalti. Lo que pasa es que luego da Lewandowski, pero antes se lleva el balón. Lo que pasa es que yo creo que el bar aquí no va a entrar, porque como es interpretable, no es un error claro del árbitro, como no es un error gordo del árbitro porque hay contacto, pues el bar no va a entrar. Pero si las normas del bar estuvieran bien le dirían, oye, vete a verlo que creo que te has equivocado. No es penalti. Eso no es penalti. Si en el bar le dejaran decirle al árbitro que lo mirase, no lo pitaba. Ah, pues sí. Pues sí. Pues lo han considerado fallo grave, ¿eh? Lo han considerado fallo grave para que vaya a verlo. Porque en teoría las normas del bar es, si no es un fallo muy gordo, no avisan al árbitro. No es penalti. Claro. Que sí, que sí, que es normal, que es que no es. Pues pitó el árbitro. Se acaba la primera parte, se va al Bayern ganando al descanso 0-2 al Barça. Y podían haber sido más, ¿eh? Si llega a entrar esa de mané que tiene que se duerma ahí el Barça. Se la picó un poquito a Ter Stegen y estuvo bien a Gil Ter Stegen para sacar la mano. Y luego Boyerín que aguantó bien ahí a Muxiala. 0-2 para el Bayern. De momento está siendo mejor. Está controlando el partido del Barça, sí. Pero las ocasiones y los tiros y tal los tiene el Bayern. Así nada, veremos a ver si en la segunda parte le da al Barça para remontar esto o acaba peor. ¡Uy! Otro del Bayern. Otro del Bayern, el tercero. Otro del Bayern, el tercero, hijo. ¡Uy, cómo puedo acabar esto! ¡Uy, cómo puedo acabar esto! Vamos a ver que no haya fuera de juego porque está ahí solo Nabry con Valde. Ah, pues sí. Creo que sí es fuera de juego, ¿eh? Por el hombro. Van a tener que tirar líneas. Pues sale Ibra el Barça, ¿eh? Sale Ibra el Barça. Cuidado Davis, qué liada de Davis ahora. ¡Uy, lo que ha tenido ahora! Era fuera de juego, era fuera de juego. Pero aún así Rafinha... Ah, no, mano, mano. Aún así la que ha tenido Rafinha ahí, en vez de tirar o dar bien el pase, ha hecho la mitad. Ni ha dado un buen pase, ni ha hecho un buen tiro. Ahí está, otro. ¡Uy, qué mano de Ter Stegen! Qué mano de Ter Stegen para evitar el tercero del Bayern, ¿eh? ¡Ojo! Y gol del Bayern. Gol del Bayern, el tercero en el último intento. En el último córner posible. Último minuto. Y ahora creo que no hay fuera de juego. Ahora creo que no hay fuera de juego. Vamos a ver que no haya fuera de juego. Pero acaba de subir el tercero del Bayern al marcador. En el último minuto, en el último segundo, podríamos decir. Bueno, pues concluye con... Pues con... Como ha ido el partido, más o menos, ¿no? Es decir, un partido que el Barça no ha tirado a puerta en todo el partido. Es duro, es duro porque sabíamos la situación moralmente de entrar al partido siendo eliminado. Pero... Y el Bayern no ha apretado. Es que lo peor es que el Bayern no ha apretado, ¿eh? Desde el 2-0 no ha vuelto a apretar. No es fuera de juego, ¿eh? No es fuera de juego, es gol legal de Pavard. Pues chicos, con esto acaba el partido. Mañana lo vamos a analizar en el canal. Porque hay bastantes cosas que analizar. Venían de ganar el Barça, pues... 4-0 al Athletic. 3-0 a Villarreal. Partidos cómodos y tal. Mañana lo vamos a hablar en el canal realmente lo que ha pasado. Porque tiene tela. Pitará al final el árbitro. Y chicos, segundo año consecutivo. El Barça está en Europa League. También mañana lo hablaremos y analizaremos un poco todo. Y bueno, también el Aleti está a punto de acabar. Último córner a favor del Aleti. Final del partido. El Aleti, chicos, también es equipo de Europa League. Es decir, el único equipo español que pasa a octavos de final de la Champions, ya veremos en la última jornada así como primero o como segundo, es el Real Madrid. Esto es la realidad que tiene ahora mismo el fútbol español en su plenitud. Bueno, espérate que ha habido... No sé qué está pasando. ¿Está revisando el árbitro algo? Bueno, espérate, espérate, espérate que puede haber lío hasta el final. Pues es mano. Pues efectivamente, es mano, ¿eh? Va a pitar penalti en la última. El Aleti se puede librar por un penalti en el último segundo de caer a Europa League. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. Ahí va Carrasco. ¡La ha parado! ¡Aras Madero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La ha parado a Radegui! Se acabó, se acabó. ¿No? Espérate. Está pisando la línea. No se mete nadie al área antes, ¿qué dices? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se acabó, amigos. Se acabó el partido. Xavi Alonso vuelve a hundir al Aleti. Primero fue en Lisboa. Bueno, no, Xavi Alonso no jugó ese día, pero bueno. Pero lo hizo el Madrid. El Aleti, ahora sí, eliminado de la Champions, jugará a la Europa League. El Barça, eliminado de la Champions, a Europa League. Y el Sevilla, eliminado de la Champions, a Europa League. El único equipo español que pasa a octavos de final. Lo dicho, veremos antes, como he dicho antes, si primero o segundo. Es el Real Madrid, amigos. Es la realidad del fútbol español. Ya lo comentaremos en el canal estos días. Mañana también hablaremos un poco en el análisis del Barça. Pero es lo que hay. En fin, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Un like se agradece si os ha gustado el vídeo. Suscribíos al canal. Comenta si os ha parecido. Activa la campanita para más. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!